De acuerdo, bueno, pues el otro día ya vimos una serie de plugins bastante útiles en Wordpress. A partir de aquí yo creo que en plugins de Wordpress hay infinidad, infinidad. Entonces, bueno, vosotros podéis investigar cuáles son los que más os gustan, los que más interesan, y a partir de ahí utilizarlos. Podéis buscar en internet cuáles son los 10 mejores plugins de Wordpress. Hay muchos posts en ese sentido y siempre puede ser interesante añadir funcionalidad. Pero luego ya va a ir sobre la marcha, qué es lo que necesito yo, y a partir de ahí busco el plugin. Entonces voy a dar una serie de ejemplos de plugins que podrían ser interesantes. Podrían ser o podrían no serlo, pero bueno. Por ejemplo, WP Date Removed. Bueno, pues puede ser, seguro que alguno dice, pues vaya tontería, puede serlo, no voy a decir que no. Bueno, pero en alguna ocasión, a lo mejor no os interesa que salga la fecha, la fecha del post. La fecha del post. Si os dais cuenta, cuando tú lo haces siempre escalaría manual o tal, bueno, este tipo de cosas. 10 de enero del 2018. No me interesa que salga. Pues nada, si no te interesa que salga, te descargas este plugin, lo instalas y ya se encarga él de quitar esa fecha, por ejemplo. Útil. Bueno, para mí no mucho, pero bueno, podría serlo. Yo simplemente os voy a dar ejemplos. Go Slider. Go Slider. Pues otro, Plugging. En este caso, para hacer lo que se llama un Slider. Un Slider es una serie de fotos que van pasando. O van pasando automáticamente o las haces que pasen tú. Go Slider. Pues algo como esto. Esto es un Slider. Tiene cuatro puntitos aquí. Y tú vas pulsando para que se vaya moviendo de un lado para otro las diferentes imágenes. ¿De acuerdo? Go Slider. Todos estos plugins tienen su versión gratuita y su versión de pago. No sé exactamente ahora cómo estará este de Go Slider, pero quizá te deja cinco fotos y tiempo automático de tanto. Pero si compras el plugin de pago, pues a lo mejor son infinitas fotos y el tiempo que tú quieras. En fin. Siempre funcionan estas cosas así. Te da una serie de funcionalidad. En el momento que quieres más cosas de esa funcionalidad, pues tienes que metértela a la de pago. Bueno. Una que también puede ser interesante. Google Tipo Graphics. Google Tipo Graphics. Google Tipo Graphics. Google Tipo Graphics. Te permite elegir tipos de letra para tu página web. Bien. Por ejemplo, este podría venir bien para la página web de Chiptoons. Ha sido muy específico, muy claro, muy conciso. El que le gusta exactamente ese tipo de letra, esos estilos. En fin. Pues si el cliente es tan específico y tan concreto, pues hay que darle gusto. Y bueno, te permite elegir aquí tipos de letra. No los que vienen por defecto, que a lo mejor son demasiado simples y demás. Otros que está por ver su utilidad, pero bueno, hablan bien de ellos, entonces podría ser que sean útiles. Sobrecargar demasiado tu página web con muchos plugins puede ser malo, porque a más plugins, más cosas tiene que leer, más cosas tiene que ejecutar. Entonces podría ser malo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, te puede interesar a lo mejor hacer que tu página web se cargue más rápido. Para eso está este plugin, en principio. Luego es cuestión de que hay que medir, hay que comprobar a ver si es verdad, pero bueno. Digamos que en este caso tiene bastantes buenas referencias. Tiene más de un millón de instalaciones. W3 y 5 estrellas le han puesto 2.700 personas. Entonces, bueno, pues tiene algo de fielidad, yo creo. El W3 Total Caché, pues te permite meter en caché, meter en memoria determinadas cosas que hace que la carga de la web de WordPress sea más rápida. ¿Vale? Este, por ejemplo, TransPost. Muchas veces tenemos la necesidad de traducir una página web a otro idioma. En este caso, mira, este yo creo que puede ser más interesante. Translate WordPress with G-Translate. Te da la opción de traducir tu sitio web a otros idiomas. No sabemos si alguno de los clientes que han venido, dijéramos, lo quieren en otros idiomas. Quizá el chiptons podría ser interesante, no lo sé. Pero bueno. Este es un plugin de estos. Cosas interesantes que podría haber. WP Google Drive. Te permite hacer una copia de seguridad en Google Drive. De tu página web. Automatizado. ¿De acuerdo? Google Drive. Acá. A ver si lo localizo. Bueno. No sé cuál es. El que yo tenía. Pero bueno. Puede servir este. Tiene 2700 NB con un 5. Pues seguro que es bueno también. Para poder hacer copias de seguridad. Esto ya depende del servidor que tú contrates. ¿Vale? En teoría. Tú no deberías de tener que preocuparte de este tipo de cosas. ¿Vale? Pero bueno. No eres el primero ni el último que te dice tu proveedor de servicios. Es que se ha estropeado el servidor. Y no tengo tu página web. ¿Vale? ¿Y te has quedado sin página web? Podría ser. Sobre todo si estás accediendo a un servicio gratuito. Te damos todo gratis. Página web. El sitio web. Todo lo que quieras. Si tienes un problema. ¿Tú crees que le vas a poder reclamar algo? Creo que no. ¿De acuerdo? Por eso en ese tipo de sitios conviene hacerte tus propias copias de seguridad. O sea que la liemos. Cierra la empresa, cualquier cosa y te has quedado sin web. Pues ya digo que no seréis el primero ni el último que os sucede. Bueno, luego ya hay cosas muy específicas. Por ejemplo, Booking System. Esto podría ser interesante para el de yoga. No lo sé. Existe la posibilidad de reservas. Reservas de una agenda. De lo que sea. ¿Vale? Te permite reservar citas. Cuando la página web es ya un poco seria, vamos a decir, de una empresa real y, bueno, en fin. Necesita citas reales, todo bien. Seguro que este WordPress se queda corto. ¿De acuerdo? Y te dirá, bueno, pues compra la versión de pago para tener, yo que sé, la agenda del mes entero. O yo que sé, cosas de estas. ¿Vale? Para eso están estos plugins también. Si los hacen, pues es para que los pagues y vivan de ello. ¿No? Bien, más. En este caso, este, por ejemplo, no tiene sentido. Aquí calcula el índice de masa corporal. Pero, para que veáis que hay un poco de todo. Hay plugins de todo tipo. A ver. De mapas, vimos el otro día, Google Maps, si quieres colocar, si quieres colocar, pues eso, la referencia de donde se sitúa la empresa, este tipo de cosas. Este es muy bueno. Google Maps, coge y te crea una referencia. Y te la ubica en el mapa. Si quieres varias sedes o no sé qué, pues a lo mejor es de pago, pero bueno. De momento, para cosas simples, nos vale. Esto yo creo que ya no se lleva, pero bueno. Antaño, el que tenía una página web, siempre metía un contador de visitas. No sé por qué. Bueno, estaba de moda yo creo. Bueno, entonces, existe la posibilidad de meter tu contador de visitas ahí. Te gusta, pues oye. Y luego, evidentemente, aquí ya sí que es un mundo. Aquí es un mundo inmenso. Todo el tema de redes sociales. Todo el tema de redes sociales hay de todo. De todo, de todo, de todo, de todo. Los que te permiten mostrar el timeline. Los que te permiten mostrar simplemente un compartir en redes sociales. Los que te permiten hacer simplemente un link. Bueno, pues ahí sí que podéis buscar y encontrar lo que os interese. Vamos a trabajar con este, que me va a venir bien, por ejemplo, para explicaros el tema de los widgets. Entonces, vamos a descargar el Social Media Widget. Lo vamos a instalar y vamos a explicarlo un poquito. Bueno, una vez que lo tenemos, el Social Media Widget, vamos a ver cómo podemos trabajar con él. Lo primero es saber qué son los widgets, porque no lo hemos explicado todavía. El widget no es otra cosa que un añadido que se da a WordPress que te permite puntualmente visualizar algo en tu página web del tipo que sea. ¿Vale? Bien, mirad. Generalmente, los widgets aparecen por esta zona de aquí a la derecha. Cuando tú entras en una página web, o en una entrada, que es esta, a la derecha aparecen widgets. Abajo, en los pies de página, aparecen widgets. Widgets, widgets que hay por defecto, pues podría ser, por ejemplo, buscar. Se colocan así. A la derecha se arrastra calendario. Arrastro, a la derecha calendario. Busca lo que quieras. Calendario. Vale, pues, cuadremos agenda. Bueno, guardas, lo guardas. Y si yo actualizo la página web, vamos a poder ver más funcionalidad sobre esta misma entrada que hay. Bien, ¿de acuerdo? Esta parte de la derecha son los widgets. Lo hemos añadido en una barra de herramientas ahí a la derecha. Entonces, en ese sentido, con el nombre que hemos visto, el tema de las redes sociales, aquí aparece un nuevo widget que antes no estaba. Social Media Widget. ¿Vale? Esto, coges, lo arrastras a esa zona, a esa barra de herramientas lateral. Lo arrastras aquí. Sí que no. Está, bueno. Aquí puedes meter más cosas. En algún sitio, bueno, aquí hay muchas cosas que configurar. En algún sitio tendrás que poner tu cuenta de Facebook o de Twitter o de lo que sea para poderlo vincular, evidentemente. ¿Vale? Pero esta es la idea de trabajo de los widgets. Tú instalas ese plugin, el widget te aparece aquí y arrastras a la parte de la derecha para que se visualice. Por ejemplo, he visto ahora uno de los plugins que hemos instalado el otro día es el de, si nosotros darnos cuenta, Google Analytics Dashboard, este permite un plugin. Perdón, un plugin, un widget. Entonces podemos agregar también este widget aquí. Entonces es información que va a visualizarse ahí.